Oración de San Cipriano para el dinero, 100% efectiva. San Cipriano era un escritor y obispo, es un magnífico mártir de la iglesia católica. Nació en el siglo III en África. Muchos autores dicen que nació en Cartago y fue educado de forma pagana. Una vez convertido al cristianismo, fue nombrado obispo. El año 249, San Cipriano murió martirizado en la ciudad de Cartago, Túnez. Oración a San Cipriano para el dinero. A un santo nunca le pidas dinero directamente. Debes pedirle fortaleza, trabajo, paz, abundancia de comida, buenas amistades, fe, hábitos saludables, amor. Cuando tienes todas esas virtudes, el dinero llega como un torrente de agua pura que nunca deja de llegar. En el nombre del gran y poderoso poder de Dios, invoco la influencia sublime de San Cipriano. En Cristo Jesús, te pido que seas mi mentor y maestro. En virtud, la gracia que te otorgó el Dios Omnipotente. Quién fue, quién es y quién será. ¿Alguna vez aprendiste a controlar las tormentas en el monte Olímpico, el hechizo y la ilusión en Argos, los misterios de las brujas en Tauracolis, la negromancia entre las tumbas de Esparta y los conjuros en Memphis. Finalmente en Antioquía, atraído por el poder, encontraste la gracia de Cristo, o San Cipriano. Tú que participas igualmente de la misa, bendice mis esfuerzos por seguirte en tu camino. Tú que te mezclaste con los ángeles, demonios y espíritus terrenales, concede el poder de mandar a los espíritus, como lo hiciste y como lo hicieron Salomón y Manases antes que tú. Te agradezco Señor, por los muchos dones de naturaleza y gracia con los que enriqueciste la casa del tesoro espiritual de tu servidor más fiel. San Cipriano, te agradezco mi protector, por los favores especiales que he recibido por tu poderosa intercesión. Oh San Cipriano, santo y hechicero, mártir y mago, bendíceme, toma mis oraciones y haz las tuyas. Cuando el Señor te escuche, no las ignorará, dejarán de ser mis palabras y serán las tuyas. San Cipriano, ¿qué se le pide? A San Cipriano se le pide que te ayude a conseguir dinero. También se le puede pedir que te ayude a conseguir trabajo. San Cipriano es un mártir de la iglesia católica, que admira a las personas que quieren progresar en su vida y superarse. Reza con todo tu corazón cada día y verás que San Cipriano te ayudará a lograr todo lo que quieras. ¿Qué ofrendas le gustan a San Cipriano? A San Cipriano le gustan las flores y las monedas de oro. Las principales flores son claveles rojos, que puedes conseguir en las florerías con mucha facilidad. Cada lunes en la mañana debes darle la ofrenda de flores con una vela blanca haciendo tu petición. También le encantan las monedas de oro, porque demuestran abundancia y se impregnan en tu mente. San Cipriano es tremendo y de seguro te va a ayudar, pero no solo debes ofrecerle cosas materiales. Lo que más admira este glorioso santo es la pureza de corazón y la determinación mental. Si quieres dinero, ofrécele todo tu esfuerzo y la pureza de tus intercesiones. Por ejemplo, quiero dinero para mejorar mi vida, alimentarme más saludablemente y para poder hacer ejercicio todos los días. Quiero dinero para poder tratar bien a mi familia y que reciban los mejores alimentos y ropa abrigada para el invierno. Quiero dinero para ayudar a los más necesitados, que nadie vela por ellos, pero ni siquiera quiero que me agradezcan y lo haré en secreto. También puedes pedir trabajo. Quiero trabajar para ayudar a las personas y tener dignidad cuando mis hijos me vean a los ojos. Quiero trabajar para demostrarle al mundo que tengo muchas habilidades que pueden ayudar a la sociedad. Quiero trabajar y poco a poco crear una fortuna y poderla compartir con mis seres queridos y las personas que necesitan de ayuda. Oración a San Cipriano para conseguir trabajo. San Cipriano, en el nombre de Dios te pido que influyas en mi vida para que tenga todo el talento y todas las habilidades necesarias para conseguir un buen trabajo. Que me dé la satisfacción diaria que necesito para dormir tranquilo. Quiero que me ayudes a conseguir un gran trabajo, con una buena remuneración y con retos que me hagan sentir vivo. Quiero que me llenes de energía mental y física para poder solucionar cualquier problema y que con mis habilidades pueda ayudar a la gente. Y que ellos se sientan muy agradecidos conmigo. San Cipriano, hechizos de dinero, bienvenido seas. En esta ocasión voy a darte una útil oración a San Cipriano relacionado con el dinero y la resolución de los problemas. Te daré a conocer un poco más de su historia y del por qué este santo es tan milagroso. Aprender las oraciones te ayudará a que tú las realices cuando sientas la necesidad de pedirle algo. Aprender sobre su vida te inspirará en el capacitarte y ser seguidor de la vida de este siervo de Dios. De acuerdo con la historia, San Cipriano fue un hombre nacido en África con mucho amor y gusto por la lectura. Al enterarse de los libros que estudiaban y relataban la vida de Cristo en la iglesia, este sintió mucho más amor aún. Así que abandonó todo lo que hasta el momento le había parecido interesante para empezar a leer lo que acababa de conocer. Se hizo sacerdote a edad manda, fue fiel y siervo de su iglesia hasta el día de su muerte. Un día se asomó a su iglesia el gobernador de Túnez y el juez del lugar donde él vivía. Le pidieron a San Cipriano, conociendo de su amor y fidelidad hacia el Señor Creador. Le insinuaron que dé una ofrenda a sus dioses, a sus ídolos, a lo que San Cipriano se negó. Entonces fue amenazado de muerte. Se le anunció delante de sus seguidores que se lo decapitaría con una espada al llegar la tarde. San Cipriano solo respondió que todo era gracias a Dios. Así que al llegar la tarde, él pidió que se le entregaran veinticinco monedas de oro. Y así se hizo. Sus fieles cubrieron el lugar de la decapitación con sábanas blancas para poder recoger la sangre de San Cipriano. Él fue valiente y fiel hasta su último momento en que se le cortó la cabeza. Sus seguidores, entre llantos, recogieron su cuerpo, cabeza y sangre y lo llevaron por todo el pueblo directo a convertirlo en mártir. A los pocos días, murió el juez y el gobernador. Fue tomado prisionero por sus enemigos y vivió esclavo hasta el día de su muerte. Oración número 1 San Cipriano, protector de tus fieles, hoy vengo a ponerme en tus manos para pedirte que complazcas mi petición. San Cipriano, aleja de mí los malos amigos, las personas que quieren hacerme daño. San Cipriano, te pido por todas mis deudas, ayúdame a encontrar la manera de saldarlas. Ayúdame a encontrar trabajo para así poder tener ganancias. San Cipriano, ayúdame en mis días que mis ingresos económicos aumenten. Ayúdame a que mi trabajo sea bueno para poder vivir. San Cipriano, tú que conoces las injusticias, hazme el milagrito de conseguir trabajo para poder tener inmerezos económicos. Amén. Oración número 2 San Cipriano, tú que lo sabes todo, soy tu fiel seguidor, tu fiel siervo. Déjame pedirte para mí un favor. San Cipriano, quiero ver mi dinero crecer para poder a mi familia ayudar. Ayúdame a mis ganancias ambiental. San Cipriano, tú que prometiste ayudar a los que necesitan protección. Ayúdame de esta jaula a salir, que mis enemigos no tengan oportunidad de verme caer. Tú que eres justo y ves lo que está pasando. San Cipriano, santito Cipriano, ayúdame, ayúdame a ganar más dinero. Amén. Despedida. Ten en cuenta, querido lector, que si haces una petición, debes hacerlo con mucha fe, con mucha devoción en tu santo. Pide a San Cipriano que te resuelva los problemas más fuertes que puedas tener. Las oraciones, puedes realizarlas de acuerdo a lo que quieras, a lo que necesites. No olvides darle las gracias, una vez cumplido. Historia de San Cipriano. Cipriano nació en una familia rica, pagana y bereber de la África Romana, en Cartag. En algún momento, durante el comienzo del siglo III, su nombre original era Tassius. Tomó el nombre adicional Cecilio, en memoria del sacerdote al que debía su conversión. Antes de su conversión, fue miembro destacado de una fraternidad legal en Cartago, un orador, un pegador en los tribunales y un maestro de la retórica. Después de un joven disipado, Cipriano fue bautizado cuando tenía 35 años, en el año 245 d.C. Después de su bautismo, regaló una parte de su riqueza a los pobres de Cartago, como corresponde a un hombre de su estado. En los primeros días de su conversión, escribió una epístola dando gracia y fe en el testimonio del libro III, en el que se adhiere estrechamente a los modelos de Tertuliano, quienes influyeron en su estilo y pensamiento. Cipriano describió su propia conversión y bautismo en las siguientes palabras. Cuando todavía estaba tendido en la oscuridad y en la noche sombría, solía considerar que era extremadamente difícil y exigente hacer lo que la misericordia de Dios me sugería. Yo mismo estaba atrapado por innumerables errores de mi vida anterior, de los cuales no creía que pudiera ser liberado. Así que estaba dispuesto a consentir mis apejos y a complacer mis pecados. Pero después de eso, con la ayuda del agua de un nuevo nacimiento, la mancha de mi vida anterior fue lavada a la distancia, y una luz de arriba serena y pura se infundió en mi corazón reconciliado. Un segundo nacimiento me restauró a un hombre nuevo, entonces, de manera maravillosa, las dudas comenzaron a desfanecerse. Comprendí claramente que lo primero que había vivido dentro de mí estaba esclavizado por los vicios de la carne. Era terrenal y que, en cambio, lo que el Espíritu Santo había forjado dentro de mí era divino y celestial. Oración a San Cipriano para el dinero y la suerte. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero. Sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me cundan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor, dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Oh misericordioso San Cipriano, revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, Vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte en mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor, dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Ahora, revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oración a San Cipriano, para liberar y proteger de todo mal, magias y enemigos. Oh glorioso San Cipriano, fortaléceme en estos momentos difíciles. Tú que fuiste defensor contra todo maleficio de hombres y espíritus diabólicos, de serpientes y animales venenosos, y de todo hechizo y hechicería. Defiéndeme, líbrame, protégeme de todo mal, magia, maldad y enemigo. Bendito San Cipriano, yo a ti acudo, a ti clamo y suplico, que me libres de todos los daños, conocidos y por conocer. Te pido que me preserves de todo peligro, ya sea próximo o lejano. Líbrame de encantamientos, de toda maldición, conjuro y hechicería. Que ni envidias, ni malos ojos, ni traiciones, ni magia negra perjudiquen mi vida, ni me lastimen. Te ruego que me des tu amparo, y que desarmes a todos mis enemigos, carnales y desencarnados. Que me salves cuando sea perseguido, que te interpongas para con Dios, su influencia y sanidad, para que ningún maleficio o influjo me pueda dañar y afectar. Te llamo e imploro con todo mi ser, que pueda vencer en las duras batallas por las que paso. Que hoy y siempre me vea libre de malas gentes, de malos deseos, de odios, celos y rencores. Que tu santa protección me acompañe, y tu poder me defienda. Que tu patrocinio me resguarde, en todo mal, momento y situación. San Cipriano, dame tu bendición, tiende tus manos y dame tu favor. Haz que consiga remedio en esto que me afronta, y lastima. En esto que es causa de mi amargura, y lo que deseo conseguir. Concédeme San Cipriano, los beneficios de tu meditación, y corta y elimina el mal a mi alrededor. Que me vea libre y alejado de todo lo que me impide avanzar, y llegue a mi hogar, paz y tranquilidad. Para que así pueda seguir alabando, por siempre, al Altísimo. Que Él me llene de paz, de justicia, y de amor, en medio de mis tribulaciones. Y que un día, nos encontremos todos en el reino de los cielos. Con fe he acudido a ti, venerado San Cipriano. Tengo seguridad de que me has escuchado. Con esperanza he solicitado tu ayuda, y confío en recibirla breve. Gracias te doy por ello. Por Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro hermano y buen Señor. Creo en Dios tu poderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita noche de estrellas fijas, invoco los poderes de San Cipriano y la de las tres armas que vigilan a San Cipriano. Esta noche yo declaro que deseara verme en este momento, deseará sentir mi olor, abrazarme, besarme, cuidarme y protegerme. Su cuerpo estará colmado de deseo por mí. Mi voluntad y el poder de San Cipriano te amalla y domina, para que vengas a mi lado, prendido de amor incondicional por mí. Que el poder de San Cipriano te atormente, que atormenta tu corazón por mí. Un tormento y desespero que sólo calmará cuando vengas a mi lado. Que cada minuto, segundo e instante, piense en mí y en nadie más. Yo declaro en el nombre de San Cipriano que no podrá quitarme de su cabeza. Me tendrá en sus pensamientos desde que comienza su día hasta que termina. Y en todo momento, yo lo decreto en el nombre de San Cipriano. Y me comprometo a compartir esta oración al ver mi pedido cumplido. Así es y así será. Bendita noche de estrellas fijas, invoco los poderes de San Cipriano y la de las tres almas que vigilan a San Cipriano. Esta noche yo declaro que deseara verme en este momento, deseara sentir mi olor, abrazarme, besarme, cuidarme y protegerme. Su cuerpo estará colmado de deseo por mí. Mi voluntad y el poder de San Cipriano te amalla y domina para que vengas a mi lado. Prendido de amor incondicional por mí, que el poder de San Cipriano te atormente, que atormenta tu corazón por mí. Un tormento y desespero que sólo calmará cuando vengas a mi lado. Que cada minuto, segundo e instante piense en mí y en nadie más. Yo declaro en el nombre de San Cipriano que no podrá quitarme de su cabeza. Me tendrá en sus pensamientos desde que comienza su día hasta que termina. Y en todo momento yo lo decreto en el nombre de San Cipriano y me comprometo a compartir esta oración al ver mi pedido cumplido. Así es y así será. Bendita noche de estrellas fijas, invoco los poderes de San Cipriano y la de las tres armas que vigilan a San Cipriano. Esta noche yo declaro que deseara verme en este momento, deseara sentir mi olor, abrazarme, besarme, cuidarme y protegerme. Su cuerpo estará colmado de deseo por mí, mi voluntad y el poder de San Cipriano. te amaya y domina, para que vengas a mi lado, prendido de amor incondicional por mí, que el poder de San Cipriano te atormente, que atormenta tu corazón por mí, un tormento y desespero que sólo calmará cuando vengas a mi lado, que cada minuto, segundo e instante piense en mí y en nadie más. Yo declaro en el nombre de San Cipriano que no podrá quitarme de su cabeza, me tendrá en sus pensamientos desde que comienza su día hasta que termina. Y en todo momento, yo lo decreto en el nombre de San Cipriano y me comprometo a compartir esta oración al ver mi pedido cumplido. Así es y así será. Ahora, haz un credo, tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del cielo resplandece el rocío del amanecer, riega los campos en flor y las aves, con su trinidad, nos avisan de que un nuevo día ha llegado hoy, lleno de dicha, me acerco hasta ti, para darte gracias, por el sol que brilla, por el aire que respiro, y por todas las bendiciones que voy a recibir, quiero que sepas que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar, ese espacio que tú mismo me regalaste, para poder habitarlo con mis familiares y amigos. Te suplico que con tu poderosa agua bendita, limpies cada espacio de mi hogar, elimina angustias y todo sentimiento de tristeza, borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad. Gracias también Señor, porque en cada día que pasa, puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida, gracias por tu amor, por tu bondad, por darme un hogar, una familia maravillosa, y por dirigir nuestros pasos por el camino correcto. Dios eterno y poderoso, que creaste todo el universo, para que todo el bien llegara a nosotros. Nos diste todas las herramientas para salir adelante, te pido con esta poderosa oración, que bendigas mis finanzas y mis ahorros. dame la inteligencia necesaria, para compartir todo con las personas que más quiero y con quienes más lo necesitan. Bendice a través de tu amor a mi familia, mis amigos y todas aquellas personas que conozco, y sé que necesitan muchas cosas. Proverbios 24, 14 Y se les dará, se les echará en el regazo, una medida sena, apretada, sacudir y desbordante, porque con la medida que miran a otros, se les medirá a ustedes. Lucas 638 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 419 Recita siempre el Libro de la Ley y medita en él de día y de noche, con cuidado, todo lo que en él está escrito, Así prosperará y tendrás éxito. Josué 18 El perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente he cumplido sus deseos. Proverbios 13, 4 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella, como el árbol plantado en la orilla de un río, cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Salmos 113 Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os invoco, para que impida que las adversidades, sigan estando en mi persona, en mi hogar, para que rompa toda cadena de infortunios, de maldiciones intergeneracionales, de malas rachas, mala suerte, malas vibraciones, y que llegue abundante dinero, a través de los juegos, trabajo, inversiones, apuestas, y negocios, que desde que me levanto, hasta que me acueste, no tenga carencia alguna de dinero, ni intranquilidades, ni deudas, ni agobios, que cada día, encuentre buenas personas a mi lado, y todo lo que emprenda, se me dé bien, que pueda disfrutar de todo lo mejor, y lleguen a mí, todas las bendiciones económicas, abro mis puertas, con el fin y la buena fe, a los siete espíritus de la fortuna, que algún día, lleguen a mi casa o negocio, que la dicha y la salud, estén en mis puertas, que la dicha y la salud, estén en mis puertas, que la prosperidad de la abundancia, entre cuanto antes, y la riqueza y la buena suerte, estén hoy, mañana y siempre, en mi casa o negocio, en los que en ella vivimos, que la felicidad, el amor, y el bienestar económico, siempre nos acompañen, y estén presente, por los siete pueblos principales, por los siete libros sagrados, y por los siete candelabros del Templo del Salomón, por los siete huesos de la Cabeza de Dios, por los santos ángeles guardianes, por los siete arcángeles, que con amor nos asienten, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, San Uriel, San Manuel, y Santos, a quien la guía y guarda de Dios, está conmigo, y que la bendición de Dios Padre Omnipotente, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, así sea, a continuación, rezaremos siete padres, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Debes hacer la oración y los rezos, siete días seguidos, si es para traer la fortuna, en el negocio, en las ventas, se hace por la mañana, en el mismo negocio, esta es una oración muy poderosa, que puedes hacer, cuando necesites dinero urgente, ahora haz un credo, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Salmo 57, Dios, es bueno conmigo, apiádate de mí, oh Dios, apiádate, que en ti pongo mi confianza, bajo tus alas, me refugiaré, hasta que pase la desgracia, invocaré al Dios Altísimo, al Dios, que es bueno conmigo, me salvará desde el cielo, y humillará a quien me acosa, Dios enviará su amor y verdad, estoy tendido entre leones, que devoran a seres humanos, sus dientes, son lanzas y flechas, es su lengua, una espada afilada, oh Dios, álzate sobre los cielos, alza tu gloria, sobre la tierra eterna, a mis pies, tendieron una trampa, y todo mi ser, quedó abatido, delante de mí, cavaron una fosa, pero ellos mismos, cayeron dentro, mi corazón está firme, oh Dios, sé mi firme corazón, voy a cantar, voy a tocar, despierta corazón mío, despiértense, cítala y arpa, que yo despertaré a la aurora, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré entre las naciones, pues, tu amor, llega hasta el cielo, hasta el firmamento, tu verdad, oh Dios, álzate sobre los cielos, alza tu gloria, sobre la tierra eterna, cierra tus ojos, y pídele a Dios, que traiga abundancia, a tu vida, pídeselo con mucha fe, y escríbelo en los comentarios, para reforzarlo aún más, Salmo 144, tú das la victoria a los reyes, bendito sea el Señor, mi fortaleza, que adiestra mi mano, para el combate, mis dedos para la guerra, Él es mi bien, mi baluarte, mi defensa, quien me salva, el escudo, quien me sirve de refugio, el que somete a mi pueblo, Señor, que es el ser humano, para que lo cuides, el simple mortal, para que pienses en él, el ser humano, aparece a un soplo, su vida, es como sombra que pasa, Señor, inclina los cielos, y baja, toca los montes, y que echen humo, lanza rayos, y dispersalos, envía tus flechas, y destruyelos, desde el cielo, extiende tu mano, líbrame, sálvame, de las aguas turbulentas, de la mano de gente extranjera, pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra, Señor, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti, con un arpa de diez cuerdas, tú que das la victoria a los reyes, tú que salvas de la espada mortal, a tu siervo David, líbrame y sálvame, de la mano de gente extranjera, pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra, sean nuestros hijos como plantas, que en su juventud van creciendo, sean nuestras hijas pilares tallados, que sustentan su palacio, que rebocen nuestros graneros, de toda clase de granos, que las ovejas aumenten por miles, por millares en nuestros campos, que vayan bien cargados nuestros bueyes, que no haya brecha ni grieta en la muralla, que no haya gritos en nuestras plazas, feliz el pueblo, que esto tiene, feliz el pueblo, que al Señor tiene por Dios, ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Y subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, En la resurrección de la carne, Y en la vida eterna, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, Perdónamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como lo eran en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como lo eran en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como lo eran en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, Hoy necesito de tu poder de atracción, Para que el dinero venga a mí, Envíame tu sabiduría divina, Para que pueda administrar bien, Todo lo que me vas a dar, Para que vengan mis bendiciones financieras, Porque sé lo maravilloso y poderoso que eres, Y si solo caminamos en tu palabra, Y tenemos toda la fe, Sé que tú derramarás tus bendiciones, Te agradezco y ofrezco mis manos, Para recibir la abundancia, Que arreglará mis deudas, Prometo divulgar tu nombre, Como nunca nadie lo hizo, Respetarte, Y concederte mis ofrendas, Cuando sea necesario, Que el dinero venga a mí todos los días, Necesito una señal, Medios, Dame un sueño, Una visión, De cómo generar la abundancia, Que estoy precisando, Confío en tu poder, Para tu honor y gloria, A que este momento, Desaparezca de mi vida, Y muéstrame la paz, La felicidad, Y que tenga mucha prosperidad, Quita todas las barreras, Que están impidiendo, Que yo gane mucho dinero, Mi infinita fe hacia ti, Hará que pueda cambiar todo aquello, Que hoy me aleja del bienestar, Que ansío, Porque sé que merezco estar así, Mi Señor, Sé que me quieres, Pero yo mucho más a ti, Por favor, Libérame, Y no permitas que reciba maldad alguna, Te ruego, Ausentes todo lo que me perjudica, Mi bienestar, Todo lo que no deja que lo bueno, Entre a mi vida, Todo lo que hace que no pueda abundar el dinero, Que me hace perder el sueño, Y la estabilidad, En especial, Te pido ayuda en lo siguiente, Que preciso solucionar, Con urgencia, A continuación, Cierra tus ojos, Y pídele específicamente a Dios, En qué precisas ayuda, Jesús de misericordia, Sé que eres mi protector, Que has estado cuidándome, Desde el día que nací, Por tu gracia, Te doy infinitas gracias, Y te pido ayuda, Permíteme pagar cada una de las deudas, Que me aquejan, Ayúdame y dame la respuesta, A cada una de mis súplicas, Y que la abundancia, Se convierta en mi mayor destreza, Gracias por estar conmigo, Por escucharme, Y ayudarme, No dejaré de agradecértelo, Con amor, Y fidelidad, Te llevaré en mi interior, Te encomiendo mi vida, Y la de las personas que quiero, Me entrego en cuerpo y alma, A tu servicio, Y al igual de los hermanos, Que lo necesiten, Tú que también viniste como nosotros, Siempre ayudando, Al necesitado, Ahora que estás en el cielo, Cuídanos a todos, Hoy necesito de tu mediación, Para que la prosperidad, Nunca me falte, Se abran mis caminos, Y que el dinero, Venga a mí, Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido, Por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder, De Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día, Resucitó de entre los muertos, Y subió a los cielos, Y está sentado, A la derecha, De Dios Padre, Todopoderoso, Desde allí, Ha de venir a juzgar, A los vivos, Y a los muertos, Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, En la resurrección de la carne, Y en la vida eterna, Amén, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracias, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como lo eran en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como lo eran en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Gloria al Padre, Amén, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como lo eran en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Amén. Amén, 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 Gracias por ver el video.